Saluda al sol una mañana más Hay un silencio en su cabeza que la levantó a pensar Frente al espejo susurrando, ya no quiero más Decidí volar sin ti, disfrutar mi soledad Que hoy no te quiero más, no Estoy cansada de escuchar Que cambiarás, tu paciencia no me va Y ella no te espero, calla 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 Y ella no te espero Ella se fue y no volverá jamás En el reflejo se puso a bailar, sobreviviendo a su realidad Dejó pagada la cuenta ya No necesita nadie para amar, porque ya nadie la controla más Sin esa sombra solo brillará, y jamás se volverá a callar Calla Estoy cansada de escuchar Que cambiarás, tu hipocresía no me va No, no No te molestes por llamar Ni gritar más El mismo siempre te hume Hoy ya no me cayó Calla Yo ya no te espero Yo ya no te espero ¿Cuál es tu? ¿Cuál es tu?